Es evidente el aumento de personas realizando algún trámite migratorio, por lo cual Migración y Extranjería ha dispuesto un plan especial de atención para responder a la demanda en esta temporada navideña. El horario que estamos prestando en ser trámite de Metro Centro es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, sábado y domingo, y de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. De las personas que no puedan venir aquí a nivel central, pues se pueden dirigir a todas las oficinas que tenemos a nivel nacional y a Metro Centro. Más ventanillas y personal refuerzan la atención de nacionales y extranjeros solicitando algún tipo de trámite en las 18 oficinas de servicios migratorios ubicadas en la sede central, las fronteras, aeropuerto y Metro Centro. Como a mí me atendieron bien, yo veo todo bien. Bien, lo que pasa es que nosotros generalmente siempre dejamos las cosas a las últimas horas, porque el otro día vine y estaba vacío, pero pienso que la muchacha que me atendió es muy amable. El incremento de flujo migratorio ha sido todo el año de nacionales y extranjeros saliendo y entrando del país. Mira, el flujo migratorio registra, por ejemplo en el 2006 tuvimos un flujo migratorio de 2.202.431, en el 2007 fue de 2.657.055 y en lo que va del año de enero hasta noviembre, 2.999.803 entre nacionales y extranjeros, entrando y saliéndose. Los trámites más requeridos son solicitudes de pasaporte, revalidación, solvoconductos, visa a menores y cédulas de residentes por parte de extranjeros. Las medidas de atención se mantendrán en diciembre y enero ante la fuerte demanda. Informó Lucía Navas en 11 Noticias.